Volvimos a verlo a 16 días de la elección, lo tengo contadito en esos días. Bueno, una elección que podríamos decir que venía bastante tranquila, pero comenzó a moverse, ¿no? Tipo que las elecciones nacionales anteriores, tipo que tenía más movida desde tiempo atrás, pero ahora estábamos en un impas, podríamos decir, ¿no? Sí, se podría decir, pero bueno, ahora empezaron ya casi que los descuentos, ¿no? Bueno, estábamos mirando un poquito las encuestas, el pasado lunes Factum y Radar daban a conocer cifras ya hace un par de semanas de las elecciones y ayer la encuestadora Opción fue la última en emitir su opinión, que es la única encuestadora en estos días que habla de Cabildo Abierto en una tercera ubicación. Bueno, lo que sí, todas las encuestadoras señalan el Frente Amplio que oscila entre el 33 y 41% y seguido por un partido nacional que algunas encuestadoras dan un 22%, otras un 27% y otras un 25%. Para Radar, este casi que duplicaría la intención de voto entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, lo que no es así para Factum y para Opción que ronda entre los 12% y 16% de intención de voto. Sin duda que hay diferencia y las va a ver más próximas a la elección, ¿no? Sí, ¿no? Está casi por los números podríamos decir que la segunda vuelta asegurada, ¿no? Más con una cuarta opción, cuarta podríamos decir de las que suenan, ¿no? Este Cabildo Abierto que ha venido a abrir el espectro político, ¿no? Cabildo Abierto que ha cambiado un poco, lo hablábamos desde antes, ha cambiado un poco la jugada política y le ha dado más opción a la gente que indudablemente va a tener representación en el Parlamento, ¿no? Sin duda. Y bueno, y ver qué sucede también en caso de una segunda vuelta, qué sucede con los votos del Partido Colorado y Cabildo Abierto, ¿no? ¿Qué opción toman? Exacto. Manini Ríos, por su parte, ya ha estado comentando públicamente que, bueno, él acompañaría al Partido Nacional en el caso de que lleguen a una segunda vuelta. Talvi todavía no se ha manifestado del todo, no lo ha dicho públicamente cuál sería el camino que tomaría. Pero además esta elección también tiene un plus, si queremos llamarlo así, que es la papeleta, se bota el plebiscito también, un plebiscito que no tengo los números de los últimos días, pero hasta que vi tenía bastante aprobación. Sin duda, vamos a ver qué sucede, todo puede ser una cajita sorpresa, como se dice comúnmente, ¿no? Pequeña Tanta, tenemos invitados en la mañana, ya regresamos. ¡Gracias! Con Dardo hemos conformado un formidable equipo para la Diputación. El triunfo de esta gran propuesta es una oportunidad única para 33. Con Luis y la Presidencia impulsaremos las ideas y proyectos que juntos soñamos, que 33 requiere y que no admiten espera, a seguir trabajando por 33. Estamos más cerca. Como antes, con Dardo y Quintín, por el 33 en el que vas a querer vivir. Un proyecto de país, el país que queremos. Un país donde la ética sea un referente central y se consolide como un valor fundamental de la sociedad. En octubre, Martínez Villar, vota frente a Ambrio. Vení, vení con lo bueno, vamos a hacerlo mejor. Porque queremos seguir avanzando como país, ofreciendo las mismas oportunidades para todos. Porque creemos en un nuevo gobierno del Frente Amplio, que nos permita avanzar, y que a nivel departamental te sientas bien representado. Porque este gran equipo sabe lo que realmente ustedes necesitan. Acompañanos hacia un nuevo gobierno del Frente Amplio. No queremos perder lo bueno, sino hacerlo mejor. Somos la 40-21-21. Pato Mier, Nino Medina Diputados, Daniel Martínez Presidente. Somos como vos. Apostá a este gran equipo. Lista 40. Asamblea Uruguay 21-21. 37-27. Movimiento 3 de Julio en Cerro Chato. Rumbo de Izquierda, 624. Y lista 13-03. Jóvenes de Frente. Nueva generación Frente Amplista. Somos Frente Amplio. Somos un gran equipo. Sin censuras. Martín Sánchez y Florencia Génova. Conducen. Sin censuras. Por Mega FM 91.9. Bien, continuamos. Tenemos visita en los estudios de la radio dirigentes de la lista 82 a nivel local. Eulogio Blanco, Mauricio Blanco y Julio Machado. Este, bueno, buenos días, la bienvenida. Y, bueno, ¿cómo vienen de cara a estas próximas elecciones? Buenos días, Martín. Buenos días, Florencia. Bueno, estamos regresando a la prensa, como dice, pero de trabajar nunca paramos. Y, bueno, acá estamos trabajando, o sea, con la gente. Y sí, vamos a culminar con la lista 8, ¿verdad? Por Dardo. Y ahí vinimos. Tengo una elección que hablábamos fuera del micrófono, ¿no? Que es, podríamos decir, que está un poquito más tranquila o es una elección diferente. Cada elección es diferente, ¿no? Diferente, diferente, tranquila. Y buen día, Martín. Buen día, Florencia. Buen día, la audiencia. Sí, Martín, esta ha sido una elección que vemos que está muy tranquilo. Todos los sectores, prácticamente, recién ahora, como que se empezó a mover un poco la cosa. Pero, igual, la vemos que es media típica, digo, comparado con otras elecciones. Y, bueno, y ahora, bueno, ahora sí, faltan muy pocos días. Y, bueno, y ahora se empezó un poco a mover, a mover un poco lo del tema político. Pero vemos que está muy, 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 la verdad que está muy tranquilo. Eulogio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo venimos trabajando de cara a las elecciones nacionales? Sí, bueno, muy buenos días a todos ustedes, a la audiencia. Venimos, como todos ustedes dicen, ha sido algo atípico. Está la gente muy tranquila. No es el momento que uno tiene de la experiencia de tantos años de trabajar en esto. Como que recién ahora empieza a darse un giro importante a la cosa. Sabemos que el 33 se está trabajando muy bien, porque están haciendo caravanas de los comités a los distintos barrios. Y en algunas que hemos participado, ya están saliendo más de 100 autos del comité de la 8. En este último ejemplo que hubo, que se va a un barrio específico y se convida a toda la gente, se encontraron 218 vehículos, más o menos, ¿no? O sea, empezó a tomar un poquito más de ritmo y de crecimiento de la cosa. Pero acá en lo local vemos que la cosa está muy tranquila. Si ven la militancia ahí, casa por casa, visitando a los amigos y los vecinos y entregando alguna lista, ¿verdad? No vemos aquellos actos tremendos y caravanas que se realizaban. Una movida importante de andar por la calle con autos parlantes y ese tipo de cosas. Pero estamos trabajando, ¿verdad? Estamos trabajando con la opción que tenemos. Apoyamos el Senado de la Cañaga, ¿verdad? Esta vez ensobramos con el sí del plebiscito, que pensamos que es una realidad. Porque ya en unas encuestas lo dan un 61, hasta un 67, 68%. Estamos en esa opción de vivir sin miedo, que es lo que la gente hoy por hoy, más que trabajo, más que lo que quiere es estabilidad, lo que quiere es seguridad, ¿verdad? Entonces, es una opción, es alguien que se juzgó con mucho tiempo, uno solo. Con suerte ahora ya van varios candidatos que dicen que van a ensobrar con el sí. Otro día le escuchamos públicamente que ese autor también lo decía que van a ensobrar, ¿verdad? Pero por encima de todas las cosas, no solo la eligencia, sino también la voz popular de toda la gente. Habrás con integrantes de todos los partidos, hasta de Frente Amplio. Y bueno, esto ya no da para más, ¿no? Esto nos están matando porque sí lo más, porque te roban mi peso y después que te roban, te pegan un tiro y ya se ha perdido el valor, el valor humano por la gente. O sea, los valores no existen, ¿verdad? Entonces, esta es la sociedad que nos ha dejado el Frente Amplio en estos 15 años, ¿verdad? Entonces no existe ningún tipo de valores, de ningún tipo el menosprecio por la vida y por demás. Bueno, entonces la gente lo que más quiere eso es que si mandas un hijo o un nieto lo que sea estudiar a la capital, que es donde está más rara la cosa, por lo menos que tenga algún tipo de seguridad, ¿verdad? Y bueno, la protección, la policía, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo que en sí encierra los allanamientos, que pueden realizarse de forma nocturna, que todo el mundo sabe dónde están las bocas de Pastavasa, yo le pregunto a mi nieto y sabe dónde están acá. Bueno, entonces, todo ese tipo de cosas ha impulsado a que la gente quiera un cambio, un giro, este tipo de cosas, y va a ser un cambio drástico, bastante, si se va a aprobar esta ley, que se va a empezar a implementar, donde vamos a mover los cimientos mismos de las cosas, ¿no? Porque acá hay una estructura que se llama delincuencia, donde hay lugares que no puede entrar absolutamente nadie, no entra ni la autoridad, no entra nadie, hay tierra de nadie, bueno, ahora va a cambiar mucho la cosa. Por eso te digo, mucha gente, si esto se aprueba, va a mover mucho las estructuras, ¿no? Una Guardia Nacional, que es lo que más queremos, ¿no? Que los militares puedan salir, porque si sirven para recoger la basura Montevideo y la mugre que se genere, todo eso, sirve para las inundaciones, sirve para la cantidad de cosas, Naciones Unidas, ¿por qué no puede dar una mano en esto que es un flagelo tan y tan grande? Bueno, entonces, por eso estamos nosotros impulsando, y con la alegría de haber siempre sido del Senado de la Gañaga, ¿verdad? Yo en lo personal fui el primer edil departamental que tuve la Gañaga cuando fue candidato al Senado, me uno a una amistad personal, ¿verdad? Pero por encima de todas las cosas, saber que esta propuesta que en un momento fue un ave sanitaria, ¿verdad? Hoy por hoy tiene el apoyo de casi toda la aprobación. Más allá de lo que propone la reforma a vivir sin miedo y el plebiscito que se vota el 27, ¿qué opinión les merece el programa del Partido Nacional en cuanto a seguridad? Porque por su parte Álvaro Garcé expresa que no necesitaría la reforma para llevar adelante una mejor seguridad en el país. Sí, en lo personal, algunos dirigentes, como Garcé, que merece el mayor respeto y consideración, que es un técnico muy importante, tiene algún reparo con respecto a lo que es la ley, ¿verdad? Lo he escuchado y el programa del Partido Nacional en lo que tiene que ver la seguridad es muy importante, ¿no? Pero hay matices que lo podemos compartir o no, y eso es lo que tiene la pluralidad del Partido Nacional, ¿verdad? Poder convergir todas las fuerzas y poder cambiar ideas, ¿verdad? Pero por encima de todas las cosas está la voluntad del pueblo, ¿verdad? De los técnicos y de la ideología de la gente. Y lo que el pueblo quiere es lo que realmente hace falta. O sea, técnicamente podés tener alguna opinión, pero el pueblo y la mayoría siempre tiene razón. Por eso, respetando lo que son los ideales de Garcé y lo técnico que es, ¿verdad? Pero en lo que respeta a las diferencias que él pueda tener, no las comparto. Las respeto, ¿verdad? Pero no las comparto. Por otra parte, y yendo un poco más quizá a lo departamental, ahora están acompañando la lista 8, pero para la próxima instancia electoral que será el mayo, ¿tienen pensado seguir con la 82 y quizás sacar ediles o trabajar por ello? Sí, acá vamos a sacar, nosotros vamos con la 8, por ejemplo, a la intendencia, y después a la alcaldía vamos con la 82. Ustedes hablaban recién de la papeleta, ¿creen que la gente sabe que tiene la opción de incluir la papeleta, que es optativa? ¿La gente está en conocimiento de eso o no? ¿A quién vergará cuando van a hablar con los vecinos? Sí, nosotros, si bien estamos hablando, creo que como ha sido en sí la campaña, que ha sido media tranquila, a toda la gente ya le estamos dando, le damos en sobrada con la papeleta en sí. Y bueno, y muchos, también que le damos, porque hay mucha gente que no tiene mucha idea, ya le explicamos, y bueno, ya estamos sobrando, y ya le estamos diciendo que justamente esta es por la reforma, porque mucha gente la conoce por la reforma a la arañaga, ¿verdad? Que es la reforma a la arañaga, vivir sin miedo. Y bueno, y la verdad que tenía una aceptación, nadie, todo el mundo, los que saben te piden con la papeleta, y los que no saben, justo, ah, bárbaro, eso es lo que te manifiesta la gente, y es lo que yo justamente quería votar. Porque, como decía Blanco, papá, la gente está aburrida, ya no quiere más, no aguanta más. Y bueno, y vos, Martín, lo sabrás como policía, con el sistema de que no se, con eso podés porque entra el sol, no se puede hacer allanamiento, es muy, la gente se queja a la policía, pero es muy bravo trabajar de esa forma. Donde te entró el sol y ya no podés, el juez ya no podés autorizar a la policía a hacer un allanamiento. Entonces, vos lo ves que es muy fácil, son un delincuente, de día, por lo general de día duermen, y casi todos delinquen y operan de noche. Entonces la gente, ah, porque todo el mundo sabe dónde ponerle, como decía papá, todo el mundo sabe dónde hay la boca para esta base y la policía no hace nada. Y lo pasa es que operan de noche, entonces es muy difícil. Entonces, yo creo que una de las cosas que tiene la arañaga, que está impulsando, que es el allanamiento nocturno, que me parece que es una de las cosas que a la policía le va a dar herramientas, justamente para trabajar y apuntar donde prácticamente hoy, hoy se está dando la mayor delincuencia que es por el tema de drogas. Y además estamos quedando como la Colombia de Escobar, es impresionante, con individuos que vienen a una motita, a una viste a todo el mundo, cosa que vos veías en las películas, en las seriales, y decías que no, no está en Uruguay, imposible. Pero por encima de todas las cosas, el tema de la legítima defensa. No puede ser que el policía, que es el que ejerce la autoridad, tiene que esperar que le tiren para recién reaccionar, por si le hagan de repente. Entonces con el tema de la legítima defensa, que también lo propone la arañaga, es un arma más, una opción más que tiene la policía. O sea, defender a quienes nos tienen que proteger. Pero sí que es como dice el eslogan de la arañaga, quienes no protejan a la gente, quienes tienen los instrumentos y las armas, son tan delincuentes como los que andan delinquiendo, ¿verdad? Pero que era, indudablemente, es medio crudo decirlo, pero la gran cantidad de los votos están ahí, la mayoría de los votos están ahí. Y el asintencialismo que ha existido en estos 15 años, que ha sido algo que no se ha dado casi en ningún lado, creo que lo hizo en Brasil y los Kirchner, el asintencialismo que se ha dado acá ha generado esto, que se iguale para abajo, para vez más, cada vez más, donde la gente solo depende de un plan, de un mide, porque en vez de darle instrumentos y vamos a trabajar, pero indudablemente que ahí están los votos, ahí está. O sea, cuanto menos opciones tenga la gente de educación y de trabajo, más dependientes se vuelven, ¿no? Bueno, hay que darle armas, instrumentos, educación, trabajo a la gente y no tanto asintencialismo, y por encima de todas las cosas la seguridad. Me imagino que vieron el debate presidencial, ¿no? ¿Qué reflexión les dio? ¿Qué dejó el debate presidencial? No, la verdad que sí, el debate estuvo muy bueno, la verdad que se vieron las, un poco, se habló más que nada de todo el tema del plan de gobierno cada uno, y bueno, yo creo que los debates son buenos, los debates son buenos y deberían de ser, deberían de ser prácticamente, como en otros países, debería de ser obligatoria, porque la verdad está bueno, la gente que se interiorice, que sepa las propuestas, y bueno, y yo los debates, todos los debates los veo muy positivos, ¿verdad? Muy positivos. Yo creo que los debates no tendría que ser tan guionado como fue este, creo que fue muy... Estructurado. Estructurado, o sea, él no me gustó esa parte que fue muy guionado, muy... Tuvo que ver con parte de los comandos de ambas partes, ¿no? Sí, sí, de ambas partes, por supuesto, de ambas partes, una cosa muy guionada, no sé... Podría ser un poco más diverso en ideas, ¿no? Sí, 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 pero quedó al descubierto de otras cosas, ¿no? Una que hasta pocos días se seguía sosteniendo que Venezuela era una dictadura, que tuvo que ver el informe Bachelet, para decirle, tendrían que pedirle disculpas al Magro, ¿verdad? Por todo lo que dijeron del Magro, por todo lo que agarraron de contra del Magro, tenía que ir a pedirle públicamente al Magro, que fue hijo y producto de Mujica, que fue el que lo puso en relaciones exteriores, donde el individuo vio lo que existía, una dictadura cruda, y lo que ahora el Frente está defendiendo y desenterrando sus muertos y asesinato y tortura, es lo que viene pasando en Venezuela hace años, y el Frente Amplio, por una cantidad de compromisos ocultos que existen, como PDVSA, negociaciones que han existido de todo tipo, como el Pato Celeste, negociando deudas exteriores del país, tenía una mordaza en la boca, y precisó que hubiera el informe Bachelet para darse cuenta que era de un día para el otro que era una dictadura. Bueno, quedó al descubierto ahí de que Martínez no supo decir que era una dictadura, al no entender, quiso decir que había que salir apoyando, que había que salir... ¿Martínez no supo o no pudo decir que era una dictadura? No pudo, y se ve que está muy bien adaptado para poderse expresar. Tampoco se atrevió a decir, se reservó el derecho de que, por primera vez en la historia de este país, un vicepresidente salió corrido, por primera vez en la historia corrido del Parlamento, de su vicepresidencia, en la historia, se reservó el derecho de decir si era corrupto o no, se lo reservaba, hasta ese momento, argumentaba que fue la fuerza misma que lo había... ¿Cómo van a sostener un caso? Que fue la misma fuerza que lo corrió, reconocía que habían demorado muchísimo, pero que fue la misma fuerza, pero indudablemente fijó un precedente internacional, que nunca en este país un vicepresidente de la República había sido corrido, o peculado, por lo que sea, pero fue por corrupción. Entonces, ese tipo de cosas quedaron descubiertas, que no las supo decir, no las supo desacarse, decir, sí, es lo que realmente es, ¿verdad? Así que quedaron dos temas ahí, que quedó al desnudo, y bueno, mucha de esta gente, que cuando, como dijo Luis Lacalle, que va a ser una auditoría en todos los entes del Estado, en todos, entes y reparticiones, y ahí van a quedar en descubierto una cantidad de investigadoras que el Frente Amplio se negó a investigar de todo tipo de cosas, y ahí van a aparecer una cantidad de cosas raras o cultas, que nadie sabe, ¿verdad? Que todo el mundo sospecha de negociados y trabajos y entramados que han existido, ese compromiso tácito con Venezuela, que hasta el último momento no querían reconocer que era una dictadura cruda, feroz, matando niños y jóvenes y todo tipo de cosas, a la vista de todo el mundo con una migración de gente que se muere de hambre, y hasta ahí no reconocía, bloqueando puentes con ayudas humanitarias para gente que se muere de hambre, o sea, cosas de un sádico, ¿verdad? Y el Frente Amplio seguía con una venda en los ojos, y todo el mundo supone que son compromisos electorales, compromisos económicos, no electorales, compromisos negociados que hay ahí después. Y bueno, esperemos que ahora que si Dios quiera con el gobierno de Luis, del Partido Nacional, se saque todo esto, porque Luis mismo lo prometió, que va a ser una auditoría nacional en todos los entes y en todo, la repartición del Estado, bueno, vamos a estar muy pendientes de eso, y desde nuestro muy pequeño y humilde puesto de donde estemos, exigiremos ese tipo de cosas, ¿no? Luis Lacalle Pogo habla de un gobierno encabezado por el Partido Nacional y de una coalición, ¿ustedes creen viable esa posibilidad? Yo pienso que Luis está moviendo muy bien las cartas, es un discurso muy centrado, muy conciliador, no ha cometido ningún tipo de error, no ha hablado absolutamente mal de ninguno de los posibles candidatos que podamos integrar ese tipo de alianza, y lo que ha dicho que no es, que quizás esa coalición no sea el Frente Amplio el Partido Nacional que la tenga que encabezar, y el Partido Nacional va a ser el que va a dirigir, le va a tocar dirigir, pero va a gobernar con todos los partidos, yo creo que está diciendo un discurso que está atrás de todo tipo de gente, lo hallo que cambió, que maduró muchísimo, yo personalmente me identifico con la arañaga, pero me tiene sorprendido la madurez que ha vivido en estos últimos tiempos, en lo que quiere para el país y lo que busca, y el mensaje que da justamente de una coalición, una coalición con todos los partidos, donde él mismo dice que esa coalición no tiene por qué ser el Partido Nacional que la tenga que encabezar, ¿verdad? entonces, está abriendo el espectro político en esto que va a ser esto que ahora es una elección parlamentaria, porque ya todas las encuestas se sabe que hay ballotage, va a haber un parlamento fuerte, muy diverso, y por ejemplo en el caso del fenómeno Manini que dos o tres senadores va a tener y eso es darlo por seguro, bueno, entonces, ahí van a converger una cantidad de fuerzas políticas donde si no hay una coalición buena, fuerte, no se va a poder gobernar, más como están de fuerza las corporaciones, hoy por hoy las corporaciones es un ministerio más y en muchas cosas cambian hasta mensajes de los ministros, porque en todo sentido, hoy los gremios es un brazo más del Frente Amplio con más poder que muchos ministerios, bueno, ese tipo de cosas si no hay una buena coalición, un buen entendimiento nacional, va a ser muy difícil cambiar esa estructura que se ha armado en estos gobiernos del Frente Amplio, y bueno, se están dando todas las condiciones justamente con el mensaje que está dando Luis, con lo que está diciendo, con cada palabra cuidada de justamente juntar todos los grupos que podemos hacer hoy por haber una oposición que vamos a hacer desde el gobierno nacional. ¿Les pareció acertada la fórmula que eligió Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón, que es hasta por lo menos hace un mes la vicepresidenta con mayor aceptación y opinión pública? Sí, la verdad que nosotros sí, la verdad es una mujer muy bien, aparte nosotros somos de la idea de que las mujeres tienen que participar, nosotros venimos prácticamente por culturas donde las mujeres prácticamente las teníamos de un lado y hoy vemos que por su arte ya la vemos en la política como vicepresidentes, senadores, mujeres, y bueno y la verdad que está muy bueno que las mujeres se integren y darle el espacio que se merecen a las mujeres porque nosotros veíamos que las mujeres prácticamente no participaban en la política o sí militaban pero no encabezaban ninguna lista y hoy vemos que justamente lo vemos con Luis que la vicepresidenta justamente es una mujer la verdad que muy muy además venía con cierta trayectoria director del Partido Nacional además de la cuotificación se lo ganó en forma personal y además ha acertado en largarlo enseguida porque veníamos de una interna dura como siempre son las internas del Partido Nacional son las internas más duras de todos los partidos donde una segunda fuerza que fue un fenómeno como el de Sartori tenía cierta hasta cierto resentimiento con otros candidatos y de repente por derecho que podía hasta reclamar una vicepresidencia verdad y eso no iba a conciliar tal vez el partido porque fue una interna muy dura brava y largar enseguida la fórmula fue algo como decir bueno las aguas se aplacaron todos nos encolumnamos detrás de eso y fue una cosa bien vista con una mujer que tiene una señora que tiene una buena imagen verdad que ha manejado muy bien el directorio desde que le ha tocado ser ha sido muy conciliadora en el directorio mismo y había siempre las internas del Partido Nacional son crudas tremendas a veces se piensa que hay heridas que no se pueden subsanar verdad y bueno entonces largar enseguida la fórmula fue como decir bueno se aplacaron todas las aguas y ahí está estamos todos encolumnados vos ves los actos de Luis y están todas las fuerzas políticas ahí detrás de él verdad y bueno entonces creo que fue muy acertada y oportuna eso es lo más importante no dejar que empezáramos los distintos grupos a empezar a tirar nombres y a exigir derechos verdad y a exigir derechos de acuerdo a la elección interna por eso creo que fue muy acertada y oportuna me quedo algo en el tintero tenemos que ir a una pequeña tanda comercial para el regreso hablar un poquito si en Vergara se podría podría haber un debate a nivel local cuando llegan elecciones municipales y bueno y hablar un poquito referente a cómo se vienen organizando para el día de la elección ya volvemos con la 71 en las urnas el pueblo avanza es ahora es el cambio que nos une y Marito es la esperanza vota el cambio vota la 71 Luis presidente Marito diputado William alcalde porque lo que nos une es Vergara el 27 de octubre votamos Luis presidente Dardo diputado y le decimos sí a la reforma para vivir sin miedo lista 8 siempre con la gente con Dardo Sánchez diputado la lista 8 un proyecto de país el país que queremos un país donde nuestra diversidad sea una riqueza y nos dé las oportunidades de elegir qué queremos ser en octubre Martínez Villar vota frente a Ambrío ellos ya saben lo que es mejor para el departamento porque estamos convencidos de la honestidad y la capacidad de trabajo de Pato y Nino ellos supieron entender por qué Frente Amplio es un equipo que está trabajando muy fuerte que quiere mejorar 33 y va a seguir trabajando ellos son como vos animate vos también vota 40 21 21 Pato Mier Nino Medina diputado Daniel Martínez presidente nuevo gobierno del Frente Amplio somos un gran equipo sin censura Pintos y Mieres única empresa en Vergara que cuenta con dos salas velatorias nuevo servicio medicina general primer fin de semana por mes miércoles y jueves por más información comuníquese en nuestras oficinas sumamos una nueva sucursal en la ciudad de Melo en calle Colón 730 Pintos y Mieres su tranquilidad y la de su familia no tiene precio infórmese telefónicamente al 4458 2218 sin censuras Martín Sánchez y Florencia Génova conducen sin censuras por Mega FM 91.9 bien continuamos seis minutos nos separan de las nueve de la mañana la pregunta o la inquietud que teníamos es que qué opinión tienen ustedes si en Vergara podría haber un debate a nivel local quizás para previo a las elecciones que los diferentes candidatos a alcalde hablaran de temas locales sin duda que con todo el respeto el orden y todo pero bueno podría llegar aquí en Vergara a tratarse todos esos temas y que la comunidad conozca el punto de vista de cada candidato alcalde yo pienso que sí algo positivo si vos tenés ideas diferentes podés crecer también en el mismo debate porque vos tenés un debate como digo con respeto y con un tema vos crecés también crecés es positivo siempre es positivo el otro día previo al debate se hablaba que quizás que el que no debatía ganaba en puntos ¿no? ¿tú qué opinas? yo la opinión que tengo que en este país que no es obligatorio el debate siempre el que va ganando no debate no acepta siempre por ejemplo el Frente Amplio cuando tenía sabía que no iba a balotar que ya ganaba en primera vuelta nunca aceptó de ningún sentido un debate cuando hay ciertas dudas cuando las cartas están jugadas sobre la mesa es que existe el debate ¿no? eso para nosotros el Partido Nacional fue como un reconocimiento de que el Frente Amplio que ha sido tácitamente contrario a todo tipo de debate se ha negado en todos estos años que ha ganado y acceder a un debate es porque realmente se daban cuenta que están perdiendo una segunda vuelta ¿verdad? porque nunca nunca el Frente Amplio sacante de aquel famoso debate que hubo cuando que lo consiguió Tabaré Vázquez ¿verdad? que era una que se aprimile que también no se sabía que podía pasar el Frente Amplio se ha negado a hacer debate para nosotros lo que miramos este tipo de cosas con otro sentido Rioja nos dimos cuenta que realmente aquí nadie está seguro que va a ganar ¿verdad? y especialmente la fuerza que tiene el poder en la mano el gobierno quiso ir a un debate porque se sabe sabe ellos saben los técnicos saben que en una segunda vuelta están perdiendo y lo dicen los números no precisa que yo lo diga de un no de una encuesta de todas las encuestas podrá equivocarse una o dos pero no se pueden equivocar todas las encuestas y todas las encuestas dicen que en una segunda vuelta en una segunda vuelta el Frente Amplio está perdiendo hasta aunque el candidato no sea Luis que sea hasta Manini o que sea Talvi en todas las opciones da que Martínez pierde la segunda vuelta eso te dio te da a uno un mensaje de que ellos saben que están perdiendo saben que están perdiendo la segunda vuelta saben que están perdiendo todos estos privilegios que han tenido saben que se va a investigar muchas cosas y puede haber mucho olor ¿verdad? y bueno entonces este tipo de cosas tienen otro tipo de sentido ¿verdad? y lo local sería brillante brutal como dice Julito con respeto con altura proponiendo ideas y cosas de pensar pero lo más importante que vos decías el 82 y está perfecto es la lista nuestra es una lista registrada nosotros lo estamos ensobrando con la lista 8 ¿verdad? con la lista 8 y con el sí ¿verdad? esta falta ver la lista que Mauricio también está integra la lista ¿verdad? de la 8 que está ahí entre los nombres bueno y después sí contra la alcaldía vamos a sacar la lista 82 en lo local pero vamos a ir con la 8 con Rolo a la Intendencia y con los distintos la plancha de Diles va a dar la lista 8 la 82 solamente va a sacar acá local local vamos a marcar alcaldía también en Rincón también en Chackeada ¿ya tiene el nombre de los candidatos todavía no? tenemos una cantidad de amigos que no queremos manosear nombres ¿verdad? prácticamente ya están todos cantados pero queremos llegado el momento tampoco distraerlos ahora ¿verdad? pero ya está todo más o menos las bases armadas de los distintos muchachos que han estado trabajando se han formado equipitos ahí muy humildes muy honestamente pero que han venido creciendo y están haciendo militancias como estamos haciendo nosotros ¿verdad? ellos también ahora están todos enllorando con la 8 y con el sí del previsito ¿usted ha mantenido el comité abierto funcionando por allí un comité que se ha mantenido trabajando ¿no? sí nunca paramos por lo menos una vez a la semana lo seguimos reuniendo y ahora empezamos todos los días reuniendo nunca paró la idea era esa no parar hasta más yo no paraba la idea ¿el día de la elección cómo se van a organizar en cuanto al traslado de gente? sí el día de la dirección como siempre vamos a tener varios móviles para ver la gente tenemos la agenda seguro aparte de tener la agenda que tenemos toda la gente la gente que hay que llevar que son los mismos los de siempre bueno al ser obligatoria vamos a tener que acargar más gente y bueno y la verdad que está contamos con un grupo muy bueno y los amigos por ejemplo que van a llevar varios vamos a tener varios vehículos y bueno y nosotros después más adelante vamos a dejar un número ¿verdad? el teléfono para que la gente nos llame y los vamos a buscar y los llevamos y como siempre bueno y si no nos van a encontrar en el comité que son todos bienvenidos inclusive ahora el lunes vamos a tener una jornada que ya lo estamos invitando todos que vamos a a doblar las listas ensobrarla y bueno y ya el martes a ver con todo a repartir a la calle para culminar en las pasadas elecciones en la elección nacional el frente amplio ganó por un voto aquí en Vergara ¿qué perspectiva tienen para estas próximas elecciones? mira de acuerdo a las expectativas que uno está viendo a los movimientos que se están dando yo creo que el partido nacional en estas elecciones no te digo que le dé un 2x1 pero que le gana por más de un 40% y seguro me atrevo a decirlo por el movimiento que se ve por la gente antes por ejemplo veíamos 3-4 comités del frente amplio ahora tienen uno solo que se centraliza y yo tengo amigos ahí amigos personales ¿verdad? hasta ediles que a veces hasta viajan conmigo y todo que por encima de la política nos une un afecto personal y los actos de todos los grupos que se juntan y van 4 de la gara o están muy asustados muy quietitos o son votos silenciosos quizás son votos muy silenciosos pero por lo que se ve así y por lo que uno habla con la gente en la calle el discreimiento que tiene la gente por todos estos actos de inseguridad y de corrupción que se dio en el frente amplio y no vimos que ninguna mano se haya cortado como dijo el presidente ¿verdad? la gente ha tenido un desmoralizamiento tremendo con el frente amplio un desencanto tremendo y nosotros mismos hasta en la lista nuestra vos veías de cuando había más de 15 o 20 militantes que fueron del frente amplio cuando hicimos la interna vos la empezás y algunos dirigentes fuertes hasta sindicales ¿verdad? y bueno te das cuenta de que ese fenómeno no solo se da en Montevideo se dan dos lados y como digo vos estás asustado estás muy quietito pero si es lo que se refleja en el movimiento lo que es no te voy a decir que tenemos dos por uno aunque como voy a decir que espero que estoy seguro que por un 30 o 40% espero que le vaya a magadar eso la ilusión de que tenías y acá viste que acá el sector arrocero le da un muy fuerte la desocupación que hay en Vargara en el departamento de 33 es impresionante estamos viviendo una crisis fuerte fuerte mismo desempleo empresas que se cierran y bueno seguro de paro seguro de paro gente y bueno desde acá en los bombolinos lo que están despidiendo gente y después te toman por tres meses y te toman por una zafra o imaginate que sin derecho a despido sin derecho a nada te tomaron te pagaron los jornales y eso y bueno y esperate a los tres meses más del año que viene y otra de las preocupaciones que hay es que la mayoría de la población está cinco años atrás cinco años atrás llevan crédito que llega a la mitad del crédito y tienen que sacar otro y seguir cinco años atrás y cinco años atrás bueno no hay esperanza de decir bueno voy a salir estos cinco años y cada vez peor se cierra un círculo y eso está muy preocupante y eso eso es una de las uno de los temas que hay que tocarlo y bueno que la verdad que hay que trabajarlo mucho más que nada para acá para Vergara o a mí es una cosa que más me preocupa aparte de la de la inseguridad el tema trabajo el tema trabajo acá en Vergara es lamentable todos los días vos ves vos ves que se está yendo gente de Vergara todos los días se van los gurises se van de Vergara no vienen nunca más eso es lamentable también porque no es que no quieran el pueblo sino que lamentablemente no hay oportunidades entonces los gurises se van a se van a Montevideo a estudiar después algunos terminan pero se quedan allá otro agarra se van a estudiar agarra un trabajo y lo vienen nunca más a Vergara y uno lo comprende porque la verdad que decís ¿qué oportunidad tiene un gurie acá? gurie 18 años a veces criticamos a los gurises pero cumple 18 años ¿qué hace un gurie 18 años? ¿trabaja 3 meses en el molino? ¿se terminó los 3 meses la zafra? antes de 3 meses ¿no? sí ahora todavía estamos en un mes y poco todavía las empresas que te contratan te hacen un contrato a término donde vos terminaste terminaste se terminó la zafra y lo que te llevó es que solo el jornal cita una liquidacióncita no, no, no no tenés derecho a despido no tenés derecho a nada un trato de pruebas y la pequeña no, y se están yendo todos los gurises jóvenes vos ves de familias amigas así y se van a Montevideo y buscan algún tipo de horizonte algún trabajo ¿verdad? y lamentablemente muchas terminan en las periferias ¿verdad? muchos terminan no digo que todo pero van buscando un tipo de horizonte tú dices que vos los viste nacer y criar acá y no tienen ningún tipo de opción abandonan familia abandonan si tienen una parejita lo que sea se van yendo buscando porque acá no hay ningún tipo de opción y como dice Mauricio ¿no? el sector de la Prociera y ves que un ministro le dice bueno mejoren planifíquense capacítese más un desconocimiento total total los gobernantes dicen eso mis pastores bueno que el sector agrocero entonces se preocupe en mejorar técnicamente y tenemos una de las mejores agroces de todo el mundo en producción en calidad un desconocimiento dividido de espalda al país ¿verdad? sentar un escritorio manifestar ese tipo de cosas que el sector agrocero en este país y en esta zona es que más invertido en tecnología casi de todo el mundo competimos en calidad no en cantidad aunque sacamos mucha cantidad porque la calidad de nuestro producto la capacitación que se ha realizado de nuestro producto la genética que se ha logrado en este sector es un ejemplo del mundo y un ministro que le dice mejor en su calidad parece que estamos todos locos como que estamos en una realidad parece que vivimos en otro país parece que vivimos en otro en una burbuja tan cerrada parece que fuera otra cosa ¿entendés? con un candidato que con el continuismo saco por otro tema el continuismo de lo que ha sido esta inseguridad leal el principal asesor de Bonomi del ministro del interior es más de lo mismo es más de lo mismo de ser de la mentalidad de hacer regionalización de la policía abandonar todos los puestos policiales que montaron los abigiatos la subcomisaría todo zona la idea es zona todos los padres imaginarles no, no, no no comisaría nada va a dejar en zona entonces tierra de nadie ese tipo de cosa eso es lo que propone el leal esa es la idea el principal asesor del ministro y la estrella que tiene en seguridad de estos 15 años del fracaso más grande que se había en la historia que nos están matando los jóvenes de familia madre mujeres niños violadores por demás con los derechos solamente para los malandros y no para la gente que si vos te defendés vas preso y si el pinche te mata no pasa nada entonces estamos todos locos y eso es lo que propone Martín el leal ministro más de lo mismo más de lo mismo con las ideas leales que tiene eso bueno Martín vamos a ver lo que son regionalizaciones sacar policía de los distintos del área rural amontonar los en ciudades capitales el pado que fue una gran idea pero que fue el pado otro fracaso más nos dio un resultado pero por encima de toda la cosa por más voluntad que tenga la policía si no tiene el derecho a poderse defender a la legítima defensa es un fracaso bueno es todo lo mismo es todo lo mismo y la gente está harta quiere cambiar y cuando la gente quiere cambiar no la para nadie por más discurso por más cosas bonitas que diga la gente se focaliza y eso y el ejemplo está en el sí casi solo la arañaga solo porque hasta los mismos dirigentes del partido nacional los mismos dirigentes del partido nacional de mi partido estaban totalmente de desacuerdo y ves la encuesta y tiene un 68% es la voz del pueblo y cuando el pueblo torce la cabeza por un lado sabe lo que quiere muy bien bueno muchas gracias por la visita y bueno más próxima elección siento que vamos a estar conversando nuevamente gracias nos reencontramos el lunes nos reencontramos el lunes entonces esto fue